No, la verdad que viniendo de Campillo no te puedo decir mucho, Rodrigo, porque no me acuerdo de nada, solamente cuando reaccioné, seguramente estaba despierto, pero se ve que no estaba lucio, porque lo único que me acuerdo cuando desperté que vi a mi hermano, que vi la camioneta primero, lo que pasaba a los costados, veía todo plástico estirado, veía un camión parado, pero la verdad que no sabía qué había pasado, lo único que atiné a sacarme el cinturón, pero a ver si podía moverme, pero como no, vi que tenía las piernas apretadas y tenía el torpedo, todo el volante, el parante, el parabrisas sobre mi cabeza, no hice más nada porque estaban los bomberos que me decían que no me moviera por el riesgo de si tuviese algo por el tema del cuello. Adrián, vos no pudiste salir de la camioneta hasta que llegó la gente a auxiliarte, por lo que nos está diciendo. Sí, 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 lo único que tenía era sacarme el cinturón, pero no podía moverme porque estaba todo apretado, apretado completo, lo único que moví las piernas vi que no, la derecha tenía un poquito de luz para moverla, vi que no estaba quebrada y la izquierda apenas la podía mover y me parecía que no tenía nada, que tenía algo que era leve, como el corte que tengo en la rodilla, pero que no tenía nada grave porque la podía mover. Ahora sí, el brazo sentía que algo había porque me molestaba muy mucho. ¿Fuiste trasladado a la localidad de Relicó, a la clínica Santa Teresita? Sí, sí, primero pasé acá por el hospital hasta que me estabilizaron y después sí fui trasladado allá directamente a la terapia intensiva que me estaban esperando todos los médicos para empezar a trabajar, todos los cortes, a suturar todos los cortes y todo lo que tenía, todo el brazo que me enyesaron ahí nomás y la verdad que no tengo palabras para agradecer a todos, por ejemplo, a la policía de Campillo, a los bomberos, al hospital de acá de Huincas, a allá de Relicó y a toda la gente, a mis amigos y a todos los familiares que estuvieron al lado mío. Sí. Seguramente te habrás enterado de lo que sucedió en Huincas después del accidente, el parte que dio la policía de aquí de Huincas, Renanco, ¿qué podés decir al respecto de lo que dieron? No, no, nada, Rodrigo, porque fue algo que pasó y ya está, no le doy importancia, yo le doy importancia ahora para adelante y bueno, el comisario fue personalmente a hablar conmigo y bueno, hablando la gente se entiende, así que ya está, gracias a Dios que mi madre no escuchó y después lo otro es común, ya está, no hay problema, está todo bien.